No me quieren agarrar, no me quieren escondarme porque les puede pesar Mi gente se enloquece cuando me voy a matar No me quieren ver conmigo, sé que el premio miraba Empecé a creer las cosas amortadas Ahora me llaman otro, el dominio me llaman No me llaman otro, el dominio me llaman Eso es el verdadero, el dominio me llaman De la iglesia, hacia los caros, parecidas en los caros En los Estados Unidos, hacia los caros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!